Se habitúa uno poco a poco a nuevas denominaciones. Por ejemplo, cuando yo oí mi GPS, y que esto es para sostener mi GPS, o que ya voy usando el PGS, me dije, el PGS es Andrés Manuel. Y no, no, el GPS es un dispositivo moderno que le guía a uno cuando anda medio extraviado. Un hombre de 37 años, senegalés, murió en Badajoz, porque por un error su GPS lo guió a un pantano y murió ahogado. Para que no se anden confiando de esas porquerías. Tiene más confianza el aparato que a sus ojos. Un barranco ahí, siga adelante. Hasta ahora he oído a estos siempre con acento español y una dama. Iros por la derecha, aquí dar vuelta y demás, entonces ese es el tal GPS. A ver, una austriaca, 78 años de edad, se quedó en su baño encerrada, pero no porque hiciera berrinche o sufriera algún riesgo afuera. Estaba atrapada cuatro días en su bañera. ¡Ay, no! ¿Por qué? Cuatro días permaneció tumbada sin poder levantarse. Finalmente fue rescatada porque una amiga se dio cuenta de su situación, pero cuatro días después... Se quedó atorada. El peso muchas veces o el lastimarse al caer. Sí, sí, pudo impedir que ella se apoyara de nuevo y se pusiera en pie o por su sobrepeso se quedó atorada en la tina. La amiga, al no tener noticias de ella, ni que contestara el teléfono, ni poder localizarla, pidió a la policía que interviniera. ¡Ay, Dios! Y ahí van entrando al baño. Estaba muy debilitada y un equipo de urgencias la trasladó para atenderle en el hospital más a la mano. Pobre mujer. ¿Será por la gordura? Bueno, depende. Muchos factores pueden. Una lesión. Pero ese es el problema de vivir... Solo. Y una edad avanzada y el no tener a la mano un celular o un teléfono inalámbrico. Pero fíjate que importante también, por otro lado, tener una amiga que diario te reportas o te saluda o la vecina y esta pudo dar la voz de alerta. Algo está pasando con mi amiguita que no me contesta. Sí, porque no vas a pensar que a los 78 años tu amiga se fue de fin de semana, ¿verdad? Un cubano asombra a todos porque a los 70 años tiene gusto por comer vidrio, en particular las bombillas de luz fría que devora como si fueran un manjar sin haber causado daño a su organismo. No pasó 15 días, cuando fue entrevistado confesó, sin hacerlo. Juventud Rebelde publica su reportaje de origen campesino. Empecé a comer vidrio a los 6 años. Gracias. Recuerdo que el comandante Fidel Castro me dio un vaso rojo, lo mordí. Al primer intento fallé, el segundo también y al tercero se partió. Y de ahí, pa' adentro. Solo dejé el fondo que estaba muy gruesoto, muy gruesote. Después ordenó que me trajeran a la Habana, internado en un hospital. Se le investigó. Y no, no hay daños internos en el aparato digestivo. Además tenía buena dentadura y trituraba muy bien hasta hacerlo polvo el vidrio. Yo, yo, este, llegué un día a una cantina. ¿Cuál es el nombre de usted? Y iba yo solo. Y entonces alguien me conoció y me saludó. Y llamó a otro de los que estaban ahí, echándose su alipus. Y me dijo, no me lo vas a creer, pero este come vidrio. Ah, le dije. No, todavía no me emborracho. No, hombre, de veras. A ver tú, mira, el señor es fulano de tal que trabaja aquí, al otro lado estaba en el cashback, aquí en la W. Estaba luego, luego, cerquita del bar. Dice, y duda que tú comas vidrio. ¿Se lo puedes demostrar? Y dijo el otro. Y agarró un vaso delgadito. Lo tronó y empezó a masticar. No. Yo le buscaba a ver si, dónde estaba el truco, el engaño. Se comió un pedazo grande de vidrio, del vaso delgadito, que había agarrado ahí de los que estaban sobre la barra. Y luego digan, no hay borracho que coma vidrio. Ya le pregunté algunos detalles y contestó, ¿no? Que lo único que le, cómo descubrió el hecho, cómo lo hacía después en las cantinas principalmente, porque decía que todos le invitaban. Ah, pues con razón. Botana y bebedecua, lo que quisiera. Y entonces decía que no había más que tener cuidado de no cortarse con los pedazos de vidrio, sino romperlos con las muelas y luego pasarlos. Convertirlos en arena, pues la arena normal es vidrio. Es eso. Es eso. Entonces, eso que poniéndote vidrio en polvo en la comida te mueres, no es verdad. Sí, verdad. Hay mucho de falso en esa conseja popular. Sí.